Eh... Acabo de exponer el final Si, hasta ahi, hasta ahi Vemos que la pelicula se basa en la búsqueda de alquiler por el castro Pero el man como resulta involucrado desarrolló un poder para lograr Eh... Parejar la tecnología, si? Entonces el man Se considera rey desde el Tokio y entonces se empieza a... A llenarse de tecnología, no se como las caen Se empiezan a ocupar las computadoras Y en algún momento Estaban cosas terribles Pero si, entonces ahí es cuando parece que la gente empieza a considerar a Kira... Ah... A Kira un dios Si, empieza a considerar a Kira un dios Si, empieza a considerar a Kira un dios Hay que verlo Si La he visto como dos veces ya no sigo sin... Hay que hacer ciclo de anime Bueno... Digo... Si han visto la pelicula y que ven como muchas dudas Ya cuando se puede ver el tronco para el ciclo de Star Trek Para que buscan una casa grande Si Eh... Eh... Debe... Debe... Debe porque hasta de verdad las películas son muchas cositas Pero... Pero es muy buena Está muy bien hecha La animación es bastante... Siempre se la presentaban los estudiantes Y sobre todo que... Debe... 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 Debe...